de la línea U, línea de transporte que toma diferentes rutas. Conozcamos más detalles. La zona no muy buena, ahora han decidido volver a sus antiguas rutas. Y las zonas que estaban prestando este servicio, ahora quedan perjudicadas. Y ya no podemos permitir como vecinos que realmente los sindicatos o estas cooperativas que hagan a su conveniencia. Yo creo que este tema tiene que tocarse con los distritos y con las juntas vecinales para que los vecinos decidamos las rutas y las necesidades que realmente necesitamos de este servicio en cada junta vecinal. ¿No se han podido reunir con los transportistas? No se hemos reunido. Hemos agotado las instancias correspondientes. Queríamos dar solución de la mejor manera, pero con sus caprichos ellos deciden volver a sus antiguas rutas. Ellos mueven cuando quieren y cuando quieren vuelven. No creo que es pertinente. Eso no es correcto para mí, como federación, yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto con los distritos y juntas vecinales. Cambiamos por completo el informe de la información agresor que violó a una niña de cuatro años y se encuentra en Cantumarga esperando así la audiencia de medidas cautelares. Este caso ya se encuentra en el Ministerio Público. Conozcamos más detalles junto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Fue víctima de abuso sexual por parte de un vecino que acorachando la no presencia de la madre, ingresó obviamente con fines oscuros para perpetrar acciones malas contra una niña de cuatro años. Un abuso sexual. Obviamente la niña una vez que pasó esto, seguramente de que el vecino tenía contacto permanente con él. O sea, no fueron problemas. A raíz de eso la niña cuenta de la madre y nos hace la negociación. Nosotros obviamente ya hemos hecho expuestos a todas las diferencias necesarias. Esto ya está en el Ministerio Público. También se tuvo ya las actividades, la audiencia de medidas cautelares que el día de su leto también ya está. Está en Cajimarca y obviamente nosotros estamos haciendo seguimiento. de una niña de cuatro años que fue víctima. La madre obviamente siempre por trabajo, etcétera, siempre la dejaba sola. Entonces estamos haciendo nosotros el seguimiento para ver sobre todo lo que hicimos en las primeras veces. Así hubo ya otras veces. Así también hemos atendido ya de data anterior un caso que también está el proceso de una niña de cuatro años que fue víctima de violencia sexual. Esto también se atrae a raíz de una madre que le lleva a una actividad social donde esta niña tiene contacto con parientes de la niña o pareja de la señora. Y aprovechando obviamente esta situación de la fiesta, de esta actividad social, este sujeto de veintinueve años lleva a la niña a su casa. En otro tema comunario se encuentran preocupados ante sequía. La gobernación trabaja para que no se tenga una alerta mayor. Venimos haciendo como sea. Sin embargo, creo que en este momento la mayor cantidad de las comunidades se encuentran en la etapa de siembra. Sin embargo, en los 20, 15 días después de que pueda producirse la siembra, ya la planta también se quiere ponerse. Sin embargo, muchas de las comunidades ya tenemos proyectos que ya hemos cumplido que se encuentran con en algunas comunidades, como en algunos municipios que hemos venido construyendo, se presas, estanques, atajados, estamos esperando también que vengan las primeras lluvias y puedan embalsarse estas infraestructuras de riego y poder servir para el cultivo que ellos practican en sus comunidades. Entonces, ese es el deporte que podemos hacer conocer. Yo entiendo a las autoridades municipales, en algunos casos, cuando hacen conocer que en un sitio ya hay total sequía. Entonces, creo que no es bueno en este momento alarmar a la población manifestando que estamos ya en una total sequía. Creo que esto es a nivel nacional. En los municipios y zonas más cálidas se siente con mayor intensidad este efecto. Sin embargo, ojalá, esperemos que las lluvias lleguen más antes que el año pasado. El año pasado, recordamos que llegó el mes de diciembre, enero. Pese a eso, hemos tenido buena producción. No ha habido una inflación, no ha habido una escasez de productos agrícolas y por lo que también nosotros como gobernación estamos preparados para poder apoyar, para paliar el tema de escasez de agua. Es momento de conocer qué sucede en el mundo junto a Noticias Internacionales. El Papa Francisco conversó el jueves con los tripulantes de la Estación Espacial Internacional. Trataron temas filosóficos como el lugar del hombre en el universo y sobre cómo es vivir sin un arriba ni un abajo, según expresó el pontífice. El comandante de la misión comentó que lo que más felicidad le genera en el espacio es ver la Tierra con los ojos de Dios y admirar un universo sin fronteras, en paz y sereno. La conversación de unos 20 minutos y transmitida por el Centro Televisivo Vaticano es la segunda de un papa con el espacio, tras la que había mantenido Benedicto XVI en 2011. No existen garantías para convocar elecciones en Cataluña, según declaró el jueves el presidente independentista Carles Puigdemont. Saben que estaba dispuesto a llamar a esas elecciones siempre y cuando nos dicen garantías que permitan su celebración en absoluta normalidad. No hay seguridad de que estas garantías justifiquen la convocatoria a elecciones al Parlamento. Con el esperado discurso derivó la responsabilidad de responder al Parlamento catalán. El viernes el Senado español decidirá si autoriza la anuncia de intervención de la autonomía regional por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Por eso el sábado remitimos a esta Cámara un acuerdo, un acuerdo que pueda permitir abrir una nueva etapa. Una nueva etapa en que la ley se respete, los derechos de la gente se preserven y se recupere el bienestar, la convivencia y la concordia en Cataluña. Mientras tanto, miles de estudiantes se concentraron en Barcelona para presionar a favor de la secesión y en rechazo a la posible intervención de la autonomía regional. El Movimiento Universidades por la República y el Sindicato de Estudiantes llamaron a una jornada de huelga en las universidades en las cuatro principales ciudades catalanas, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Seguidores de Faz Domino rindieron homenaje al legendario músico el miércoles en su casa en Nueva Orleans. Discos, flores y mensajes fueron dejados al cantante y pianista que falleció el martes a los 89 años, en paz y rodeado de su familia, según confirmó su hija. Antoine Domino tomó su apodo del gordo muy joven. Se consolidó en 1949 con su éxito de Fat Man, una de las piezas legendarias y más tempranas del rock and roll. Fue el primer afro estadounidense que triunfó en terreno del pop en Estados Unidos. En su auge fue considerado un rival de Elvis Presley como el rey del rock and roll hasta que se desvaneció a mediados de la década de 1960. También fue parte del primer grupo de músicos que entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986 al lado de Presley y Chuck Berry. Se estima que ha vendido 65 millones de discos, una gran hazaña para un artista de su época. Fiel a sus raíces en Nueva Orleans, vivió permanentemente en su viejo vecindario incluso después de ganar fama. Permaneció desaparecido un breve lapso cuando el huracán Katrina devastó la ciudad en 2005. Fue evacuado y un año más tarde lanzó su último álbum, Alive and Kicking, en beneficio de los artistas afectados por la tragedia. A continuación revisamos datos importantes para este fin de semana, el estado del tiempo y también las cotizaciones. Gracias por ver el video. Información que a usted le interesa, una pausa y enseguida retornamos. Decidido por el momento paralizar, si se ha creado un acuerdo, esto es momentáneamente, como ya lo ha indicado aquí el gobernador, vamos a hacer algún otro estudio, pero esto lleva un tiempo. Ahora si hubiese hecho un trabajo de... Otorga este dato, donde el dato es como el año pasado inferior al 4.5.